La regia maldita Margarita, por favor Estoy intentando pasar la página ¿Puedes ayudarme? Ahí está Vámonos ¿Te vas a ir sin decir nada? No tengo nada que decir ¡Huye, Pagreis! ¡Huye! Mientras ella se burla de ti por haberte quitado a Nicolás Ella no me quitó a nadie No es mejor que yo Pero ella no lo sabe Podrías aclarárselo, ¿no? Abigail Tú y yo tenemos que hablar Hola, Grecio Y encima te saluda Tan campante ella Margarita Ya está bien, me callo Y me voy a alejar Pero no mucho Por si intento hacerte algo esta regia Porque yo soy flaca, pero fibrosa Yo... Mira, yo no quiero escuchar tus disculpas Solo quiero saber algo ¿Nicolás te habló de mí en Hawái? Nunca Era todo lo que querías saber Lo siento mucho, de verdad ¿Qué? Eso es todo, no vas a hacer nada ¿No le vas a golpear? Somos dos, Grace Tenemos ventaja Margarita Margarita Esa chica no tenía idea de que yo existía Vino a buscar al chico soltero Y sin compromiso que conoció en Hawái Sabemos que Nicolás es la rata aquí Pero tienes la oportunidad de desquitarte con ella ¿Por qué no lo haces? Porque quiero alejarme de aquí No quiero que me vea llorar A lo mejor sus sentimientos No estaban del todo claros Buen día Buen día Abby, ¿qué haces acá? No, ¿tú qué haces acá? Este es mi cuarto ¿Y qué haces en la cama? Deberíamos estar ahorita corriendo las mejores olas del Perú ¿Tan temprano? Oye, ¿tú eres surfista o pura pinta? Ey, 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 no, ¿cómo que pura pinta? Claro que lo soy Yo siempre me levanto tempranito al alba para agarrar las mejores olas Ajá Vamos, pues No, 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 Abby En serio Ahorita no puedo ¿Qué? No me digas que lo de tus 15 otra vez No, no es eso Es... ¿Entonces? Es por mi nona A ver Tu nona Con su marido en Houston Siendo tratada por los mejores especialistas ¿Qué tiene que ver eso con surfeor? Nada Está bien, está lo de Grace Terminamos ayer Ay, no Este no es el mismo Nicolás que yo conocí en Hawái Por favor, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Ese Nicolás Que le gusta vivir la vida, el momento Que disfrutas la vida entera ¿Dónde está, caramba? Que te diviertas en el mar Tiene que ver algo con lo de la operación de tu nona Y la situación con Grace No Entonces Entonces vamos al mar ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Bien, bien, bien! ¡Ánimo! ¡Woo! Cinco minutitas Acá me las tablitas Cinco minutos ¡Párate, cabrón! Ya, 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 ya ¡Párate! ¿Cómo estará, madame? No sé qué haría sin ella Aunque esté con el Pindaby Por favor, no te la lleves, señor Sé que es algo que no me corresponde Que no está a mi alcance Pero, por favor No te la lleves Gracias ¿Las que te adornan? Sí Claudio Matarazzo ¡Woohoo! 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 No sé qué pensar Pero me gusta Tu sonrisa Tú eres muy bien Lo que quiero de ti Pero esta noche Te lo voy a decir Vamos Hoy voy a conducir yo, ¿no? Ah, no, no, Abigail Ya te dije que mi auto Lo manejo solo yo ¿Y cuando le diste La llevas a Joel? Ah, eso fue una emergencia Es que en realidad No quisiera que mi auto Lo maneje una... ¿Una chica? No me digas que va a salir Con machismo No, 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 no No iba a decir nada de eso Familia ¿Cómo veas, hijo? ¿A dónde se van a correr olas? No, mamá ¿Por qué piensas eso? Solamente porque estamos Con las tablas para correr olas Los wetsuits Que son para correr olas Ah, la ropa y baño ¿De qué paso así Para correr olas? ¿De dónde sacas eso? Hijo, amigo No me parece Como cabeza de la familia En este momento Deberíamos esperar Por noticias de Franchi Bueno, padre Pero... Mi nona no se va a mejorar Si yo me quedo encerrado acá Ah, bien Gracias por tratar De devolverle la sonrisa A mi bebé Ay, de nada, señora Bebé Bueno, si saben algo De mi nona Me avísense Yo contesto ¿No sabe Houston? Oh, my mother A lo mejor que sean buenas noticias ¿Aló? ¿Señor presidente? Mariposa gorda Ha pasado mucho tiempo ¿Verdad, Peter? No te me acerques No te preocupes Que ya te perdoné todo ¿Todo? Tu indiferencia Tus desplantes Tu desamor Y ahora que te veo bien La madurez Te sienta muy bien, Pito Respeta mi dolor ¿Dolor? ¿Por qué? ¿Quién se ha muerto? Nadie Dime la verdad Esos ojitos llorosos Dicen otra cosa Tú no sabes mentir Cuéntale al buen Claudio La verdad Es por tu madam, ¿no? No, no, no ¿Cómo sabes? Ay, Peter En la high society Se sabe todo Además La señora Bogani Es íntima De la señora Francesca ¿Recuerdas? Sí, madame Está muy grave Ay, Jesús Marijo Será cierto Está muy mal Se nos muere Se nos va Cállate Ave de mal agüero Madame es muy fuerte Y saldrá de esta Peter Tienes que ser muy fuerte Peter Valor, Peter Valor Suéltame Que me estás ahogando Ay, suéltame Peter Sigue siendo El mismo cascarrabias De siempre Bueno Me tengo que ir Te dejo mi pañuelito De recuerdo Claro que sí, señor presidente ¿Cómo no, señor presidente? Muchísimas gracias, señor presidente Saludos a la familia ¿Quién era? El señor presidente Obama Oh, my Cosita, nuestro presidente Bueno Mariano estuvo intentando Comunicarse a la casa Pero no tuvo éxito Así que le pidió al señor presidente Que se comunicara con nosotros Como tiene línea directa ¿Que nos comunicara qué? ¡Que a mí no nos está fuera de peligro! ¡Qué triste! Bueno, familia Ahora sí ya me puedo ir más tranquilo Me voy a la playa, ¿sí? Chao Vamos Qué linda es Esa chica me encanta Cosita Por favor No nos presiones Yo creo que como Cabeza de esta familia Pienso Que debería dejar Que las cosas fluyan Cosita Que no estoy presionando Que las cosas Están fluyendo Simplemente me parece Que esa chica Es mucho mejor Que la muda ¿Qué? ¿Que me miras así? ¿No te parece Que esa chica Tiene más vida? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya!